Alerta. Increíble pero cierto. Los hispanos alzan la voz y exigen un cambio. Oye amigo, los hispanos en Estados Unidos están listos para marcar la diferencia en las próximas elecciones y tienen una lista clara de demandas para el futuro presidente. La comunidad, que se expresa en un pintoresco spanglish, ha sido muy clara. Quieren ver resultados tangibles y rápidos. Con los precios disparados y la renta por las nubes, los hispanos están diciendo, basta ya. El sueño americano no debe incluir preocuparse por pagar la renta cada mes. Necesitan políticas que realmente enfríen la inflación y hagan la vivienda más accesible. Aquí no hay espacio para coyotes. Los hispanos apoyan un control más estricto en la frontera y una persecución implacable a los traficantes de personas. Pero ojo, también quieren ver un camino claro a la ciudadanía para aquellos que han trabajado duro y contribuyen al país. El DACA y los indocumentados de larga duración también están en su lista de prioridades. La seguridad es un tema candente. Los hispanos están cansados de los tiroteos en las escuelas y la violencia armada. Están pidiendo reformas que incluyan programas de salud mental, entradas seguras en las escuelas y controles de identidad más estrictos. Además, creen que el acceso a las armas debe ser más difícil. El votante hispano no se va a conformar con promesas vacías. Quieren un presidente que no solo hable, sino que actúe. Alguien que pueda unir a la gente con soluciones reales y comprometido a mejorar la vida de todos. Así que, candidatos, pónganse las pilas. El voto hispano puede ser el game changer en noviembre. Así que ya saben, si quieren ganarse el voto de esta comunidad, es hora de dejar de hablar y empezar a actuar. No se duerman en los laureles, amigos.